En voz de basura, sombrero, y los sombreros también dicen que no se... Oye, ya se te está saltando una venita aquí en la frente, amigo. ¿Sí? ¿A qué? La de la cacaria. Ándale. Es la que dijo el Armando. Dile una pista a dónde está. Los sombreros no están en cualquier lugar, eh. Los sombreros se van a morir de frío, amigo. No. Adiós. No, 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 cálpeme. Ahí se ve que eres un fan jugador de videojuegos. Sí, se ve que van rojitas a las orejas de ser bien rojitas. La pose, la pose, güey. Estoy rudo y malo. ¿Por qué se brillan, güey? Yo no me llevo aquí, güey. Mira, ahí hay un bote. Ah, no, no. No pasa que les apriera tanto, güey. Ya lo vi yo. No, de hecho, no. Es atrás. No, de hecho, no. Es atrás. Amigo, tienes el mal de la visión de túnel. Abre tu mente. Think out of the box. Este... Tu bote se va a llenar de agua. Está allá afuera. Ah, no, no se va a llenar de agua porque no está lloviendo. No, no sé. Del bote no sé. Puede haber un Métix Line. Sí, fácilmente. ¿Qué pasa con Marc? No sé, no nos va a acompañar. Muchas gracias, Alejandro. De nada. Para servirte cuando gustes. Bote... Suponiendo que no está pegado al techo o al... Con Coralocas. La más fuerte que hemos conocido. ¿Vos sí cambia de arreglo? Bien. ¿Cómo me gusta, chavos? ¿También está andando en mi lugar? Ah, pausa. ¿Por qué este muchacho tarda como 10 minutos en pensar? No me creas. Mentí. Solamente el bote de basura está en uno de los lugares a los que no ha sido para buscar... Sí, ahí no ha sido. Nada más el bote está donde no ha ido, entonces ahí tiene que haberse el cableado. Ahí ya se queda el frijito. El cableado es tuyo. Y le va a quitar el cableado. Bueno, ya está echando madres. Sí, ese no es tuyo. No te has conectado. Desde mi lugar pude ver tus gesticulaciones que estabas echando madres tremendamente, amigo. No, estaba preguntándome si hiciera mi cable, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y yo trae ese rostro tan compungible? No vale tanto la pena como para estar pasando los cables y todo esto. No. No, ese no es tuyo. A ver, amigo. Ese es de Giovanna. Sí, cara. Y vas a tenerle que poner ese que sobra ahí. Por ejemplo. Por ejemplo, ese que está tirado donde nadie se sienta. Tu cargador de la compu. Ese de que lo hiciste un lado. Yo estaba tan contento de encontrarlo, ¿verdad? Que no se parezca bien. Oye, ¿qué es de que Giovanna aquí hace remote docking? ¿Remote docking? Ya, como si me digas, puedo moverme, me lo voy a poder ocupar. ¿En qué manos me se sienta? Un lugar donde nada más he buscado. ¿A poco lo movieron? ¿A poco lo movieron? Se lo movieron del lado derecho hacia el izquierdo. ¿Qué más la otra vez? ¿Has hecho escrutinio en todos los lugares de todos los de Enterprise? ¿Quién está desapareciendo? Güey, no somos 400, ¿eh? No, te voy a hacer lo que más. Uno. Sí, sí, ahí está buscando, discriminando. ¿Quién tiene uno? ¿Quién tiene dos? ¡Bingo! ¿Por qué no? ¿Me olvidar, González? ¿Estamos terminados? Creo que sí. ¿Recapitulamos, Alejandro, por favor? Caja vacía de Kleenex. Portales 5, 2, laptop, 3, dock, 4, audífonos 5, cable 6, silla 7, nombre 8, rodíces 9 y sombreros 10. ¿Cuántos contan ya? Bueno, así se cierra un capítulo más después de 35 agónicos minutos. ¡Ah, Lich, no! Ese que tienes ahí. Me ocurre que tienes que hacer un cliché bonito. Claro. Y aquí hay otro, además. ¡Ay, chingada! ¿Qué pasa? A ver. Está en entrega de tu mouse. No, mames. Y al camarógrafo se lo aplicaron. Un chingarín. Así con su hoyito aquí. ¡Hijo de su puta! Ya no se quita, güey. Ya se va a quitar. ¡Ay, chingada en alimentos! Y si está mamona, no se desprógen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.